Bienvenidos todos pues a una sesión más de nuestro semillero de investigación. La conferencia de hoy, Evaluación Clínica del Paciente Neurológico, será impartida por el Dr. Federico Silva. El doctor es médico y cirujano de la Universidad de Ustedes de Santander. Tiene una maestría en epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana y además es neurólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Dr. Silva. Bueno, buenas tardes, Diego. Muchas gracias por invitarme y permitirme llegar a ustedes. Voy a hablarles, espero menos de una hora, ojalá, en relación a la evaluación clínica del paciente neurológico. Algunas de las imágenes, algunas no, todas de las imágenes son tomadas de la web, netamente con un objetivo académico. Bien, entremos en materia. Como cualquiera de los exámenes que hacemos en la clínica en general, lo primero es el aspecto del paciente. Esta es una de las cosas en las que yo más recalco porque esto nos da buena parte de la información clínica. Los neurólogos recibimos pacientes y los que nos dedicamos a la neurología hospitalaria en ocasiones encontrados en la calle o sin mayor información. Y el aspecto es muy, muy importante. Yo recuerdo ahora mismo que hay que tener algún tipo de detalle y cuidado en ese sentido. Hace tal vez un año, recuerdo un paciente que recibimos en el Hospital Internacional y nos hablaban de que era un indigente. Venía, llegó a urgencias con alteración en su relacionamiento, alteración de la conciencia y muy sucio. Pero la ropa no era del todo, era un señor de, ya no recuerdo, pero tal vez unos 65 a 70 años. La ropa no era una ropa de ningún mal aspecto, solo que estaba sucio. Y nos fijamos en las uñas y en las manos y eran unas uñas. Los recibimos como un indigente, un paciente indigente que es encontrado. No hay familia en la calle y miramos las uñas y efectivamente no eran las uñas sucias de un indigente. Y este era, para hacerles el cuento corto, era un paciente que estaba perdido unos días y al final terminó con una criptococosis cerebral que hizo que él alterara su conciencia y no volviera a su casa. Al par de días ya estaba la familia ahí cuando pudo ser identificado y todo eso. Pero el aspecto es muy importante y es diferente cuando nos enfrentamos a un paciente que puede proporcionar información, alerta, que observamos su conducta. Por ejemplo, un paciente como el que les he contado o un paciente que está intuado. Bien, entonces esta parte que normalmente creemos que no hace parte del examen neurológico o de la evaluación neurológica más allá del examen es para nosotros bien importante. Ante el aspecto del paciente. Siempre de las primeras cosas que se anota, no necesariamente la primera pregunta, consignamos la dominancia hemisférica. Queremos saber si el paciente es diestro o es zurdo, para saber qué tipo de dominancia hemisférica y esto la consignamos en la historia clínica. Un asunto bien importante y es que yo les voy a hablar de un orden de examen neurológico que es el que yo sigo y el que he aprendido y el que he perfeccionado y el que he adaptado para mi ejercicio. Pero ustedes en los textos pueden encontrar diferentes tipos de secuencias en el examen neurológico o unas cosas que pueden ver en un patrón o en un área y luego las tomamos en otro. Recuerdo mucho un profesor de idiomas que tuve en alguna época y haciendo referencia a las artes y a la música decía la técnica es importante aprenderla para luego olvidarla. Y esto le hace pensar a uno, por ejemplo el pianista, aprende la técnica pero no está pensando en la técnica cuando está tocando el piano. Lo mismo es acá en el examen neurológico. Nosotros aprendemos una secuencia y cuando estamos en la clínica o cuando estamos en la residencia y nos estamos formando como neurólogos aprendemos una secuencia al examen neurológico y luego hacemos un examen neurológico completamente dirigido y no estamos pensando en el paso por paso. Lo importante es que aprendemos esta secuencia para que no se nos olvide nada. Entonces esta es otra claridad que les saco. Bien, la primera parte ya en forma de la que voy a hablar y pasar de una manera relativamente rápida es el examen mental. Entonces en el examen mental hablamos, voy a omitir la primera parte que la voy a hacer después que es los estados de conciencia para evaluar al paciente cuál es su postura frente al examinador, frente a su medio, cómo son sus reacciones emocionales, cómo está su memoria y en esa memoria entonces evaluamos la retención, damos algunas frases, le preguntamos por las frases, damos palabras, preguntamos por el número de palabras. Yo utilizo muy frecuentemente, dependiendo la hora del día, cuénteme qué desayunó, cuénteme qué almorzó, si le pregunto por la dirección de su casa, por ejemplo los pacientes con síndromes demenciales y en ocasiones dan la dirección de hace 20 o 30 años o 15 años, la que se acuerdan de tiempo atrás porque tienen un compromiso de la memoria reciente o qué estaba haciendo recientemente, con quién vive. Quiero evaluar la corteza cerebral y entonces empiezo a preguntarle por aspectos como el cálculo, que me den alguna información del giro angular o si me puedo llegar a orientar dependiendo de lo que estoy observando si hay un compromiso difuso cortical, le pregunto por las similitudes, en qué se parece un pájaro a un avión, en qué se parece una naranja a una manzana y yo espero que él me diga en que vuelan o en que son redondas y cuando el paciente no puede hacer similitudes siempre me voy orientando hacia un compromiso estructural orgánico más a otro tipo de compromiso. Le pido que diremos cómo está la abstracción del paciente, entonces le pido que me cuente un refrán y cuando el paciente no puede contarme de un refrán yo le doy una pista, entonces le digo perro que ladra y entonces él me lo completa, no muerde. Entonces él me va, él me completa y yo después le pregunto bueno y eso qué significa, si el paciente está concreto, no puede hacer una abstracción como tal, el paciente me dice que está bravo o que muerde, pero no es capaz de decirme aquella persona que es bullosa o que es bulliciosa, al final es puro eso y nada de eso. Miro cómo está el contenido del pensamiento y entonces miro si hay ideas fijas, si hay ideas delirantes, cómo está la sensopercepción, o sea, miro si hay alucinaciones o ilusiones que son una deformación de la percepción de la realidad y miro cómo está la ejecución de algunos actos complejos y entonces miro cómo es, si hay apraxias, si hay apraxia ideológica, si hay apraxia idocinética, si hay apraxia construccional, empiezo a mirar las percepciones sensoriales complejas y en este sentido miro si hay esteroagnosia, anosognosia, somatoagnosia, que no reconoce partes de su cuerpo, que no reconoce la anosognosia, que no reconoce que está enfermo o que no reconoce algunas cosas por el tacto como tal. Miro el lenguaje y entonces acá especialmente hablo el lenguaje en el sentido de la comunicación, es decir, si estamos frente a una afasia y si esta afasia es de tipo expresivo, no es capaz de hablar adecuadamente, no es capaz de nominar las cosas que casi siempre tenemos a la mano un lapicero en la bata, entonces dígame esto qué es, para qué sirve, o si por el contrario, él tiene una falla en la percepción, entonces en términos de lenguaje, entonces el paciente que tiene una afasia sensitiva, habla y habla y habla y habla, o cuando tengo un compromiso transcortical, entonces tengo una afasia probablemente mixta, y al mismo tiempo que yo voy haciendo eso, pues desde luego hago que en el lenguaje voy mirando cómo está la articulación, cómo está la prosodia, la prosodia es si el paciente tiene un patrón rítmico en términos de lo que es el lenguaje, y puede mantener como lo estamos haciendo ahora, sube, baja, mantiene el ritmo del lenguaje como tal. Bien, un aspecto bien importante, pasando del examen mental, cuando no lo puedo hacer, es porque el paciente tiene una alteración en la conciencia, entonces yo les voy a, en la derecha de esta diapositiva, la que les estoy mostrando aquí a este lado, ustedes tienen las cuatro categorías de los estados de conciencia básicos, el paciente está consciente, quiere decir que el paciente está despierto, pero el paciente consciente, además interactúa con el medio, yo puedo evaluar el contenido de la conciencia, que es lo que he hecho en el examen mental, porque una cosa es que el paciente esté despierto, si el paciente está despierto, quiere decir que tiene los ojos abiertos, pero no puede no estar consciente, no puede evaluar ese contenido de la conciencia, o el paciente está somnoliento, entonces yo lo estimulo, y él se alerta, puede decir alguna cosa, puede decir la edad, y vuelve y cae en un estado de somnolencia, este paciente somnoliento, se alerta durante cortos periodos, pero él de manera espontánea, vuelve a su estado de somnolencia, y para salir de ese estado de somnolencia, yo tengo que estimularlo como tal, y si se profundiza un poco más, es decir que el paciente, ya puede, no se alerta completamente, y menos que va a poder, tener algún viso de evaluar, alguna parte de su conciencia, y si el paciente está estuporoso como tal, y si ya finalmente no vemos ningún tipo de respuesta, es el cómo, estos son los cuatro estados, de la evaluación de la conciencia, en los que yo recomiendo, que todo paciente, que tenga la evaluación neurológica, los tenga, los que tienen a su izquierda, izquierda, estos que les estoy señalando acá, ya son unas variantes, que no pueden meterse dentro de estos cuatro, porque son, son, alteraciones del estado de conciencia, que son una variante, pero que no hacen parte de esta escala como tal, les voy a contar, el enclaustramiento, el Locking Syndrome, es, cuando tenemos pacientes, que tienen lesiones, especialmente en la protuberancia, los vemos, por ejemplo, en los pacientes hipertensos, que hacen eventos cerebrovasculares, isquémicos, lacunares, en la protuberancia, tuve un paciente, con una mielinolisis póntica, por intoxicación, por alcohol metílico, entonces destruye, destruyó toda la sustancia blanca del puente, entonces imagínense, que el paciente queda con sus hemisferios cerebrales intactos, el paciente tiene funcionando su conciencia, tiene el mesencefalo medianamente intacto, y les digo medianamente, porque cuando hay lesiones, en el puente, o en la unión pontomesencefálica, se altera el fascículo longitudinal medial, y podemos tener compromiso, de algunos de los oculomotores, pero el paciente, digamos que tiene conciencia, tiene algún tipo de movimiento ocular, pero, está desconectado, del puente hacia abajo, eso quiere decir, que el paciente mueve los ojos, o algún tipo de movimiento ocular, pero, de ahí para abajo, no tiene ningún tipo de movimiento, por eso se llama, el síndrome del enclaustramiento, porque el paciente, está enclaustrado, en su propio cuerpo, entonces, son pacientes, que pueden estar con los ojos cerrados, y, creemos que están en coma, creemos en un primer momento, pero cuando les abrimos los ojos, o si él pudiera abrir, total o parcialmente los ojos, nosotros, cuando estamos, muy bien entrenados, sentimos el contacto visual, del paciente, entonces, es como si el paciente, intentara hablarnos con sus ojos, y entonces, les pedimos que mueva los ojos, a un lado o al otro, que cierre, el ojo que puede abrir, o los dos ojos, o que intente parpadear, y entonces, nos damos cuenta, que el paciente, se está comunicando, a través, de sus movimientos oculares, entonces, son, son, este síndrome de claustramiento, Locking syndrome, es, son pacientes, que logran, que tienen sus hemisferios cerebrales, buenos, pero que no son capaces, de, de, hacer ningún tipo de movimiento, de puente hacia abajo, o sea, quiere decir, que tiene algunos de los movimientos oculares intactos, y eso es muy importante, que ustedes lo tomen en cuenta, lo ve uno, no muy frecuentemente, pero lo ve uno en urgencias, en cuidado intensivo, de hecho, les voy a contar, otra, otra patología neurológica, que se enclaustra, el Guillain-Barré, el Guillain-Barré, es una polirradiculoneuropatía, en la cual, hay compromiso, facial bilateral, el paciente, les puede llegar, cuadripléjico, a cuidado intensivo, intubado, si, se enclaustra, el paciente, es un enclaustramiento, por una polirradiculoneuropatía, la siguiente variante, de los estados de conciencia, es el estado vegetativo, el estado vegetativo, es aquel paciente, que sale, ya tiene un compromiso, del encéfalo, como tal, tiene un compromiso, corto, tiene un compromiso encefálico difuso, va saliendo, de su daño, por un trauma, canoencefálico, por ejemplo, por una, encefalopatía, hipóxica isquémica, y, va saliendo del coma, y, en ese proceso, de ir mejorando, el paciente, hace apertura ocular, y, cierra ocular, para dormir, entonces, el estado vegetativo, es, que, está relacionado, con el estado de mínima conciencia, es aquel paciente, que hace apertura ocular, sin, ningún, relacionamiento, con el medio, no tiene ningún, relacionamiento, con el medio, por eso, llama estado vegetativo, pero, se despierta, y duerme, se despierta, y duerme, entonces, ese paciente, que sale del coma, y sale a un estado vegetativo, y ese estado vegetativo, tiene tres clasificaciones, ahí, se me, se me, se me perdió, una, una de estas, estado vegetativo, transitorio, estado vegetativo, persistente, y el estado vegetativo, permanente, o sea, la escala, arranca acá, con el estado vegetativo, transitorio, persistente, y permanente, y se llaman, así, de acuerdo al tiempo, estado vegetativo, transitorio, es cuando, el paciente, lleva, menos de un mes, hace apertura ocular, y duerme, hace apertura ocular, y duerme, persistente, si, lo llevamos, hasta seis meses, y permanente, más allá de seis meses, y esos nombres, esos nombres, en el tiempo, están ahí, porque, eso condiciona, el pronóstico, es diferente, cuando un paciente, me pasa rápidamente, estado vegetativo, transitorio, persistente, pero, estado vegetativo, transitorio, y puede ir hacia la recuperación, cuando ya tengo un paciente, en un estado vegetativo, permanente, seguro, que ya no voy a, la recuperación de él, va a ser menor, y, el siguiente estado, que está aparte, es la muerte cerebral, para que nosotros, podamos hacer el diagnóstico, de muerte cerebral, tenemos que tener, tres condiciones, básicas, si, es un paciente, con un daño, neurológico, de sus, hemisferios cerebrales, lo suficientemente, severo, para ser considerado, irreversible, el segundo, es que tengamos, que no tengamos, ninguna, certeza, de funcionamiento, cortical, y el tercero, que no tengamos, ninguna certeza, del funcionamiento, del tallo cerebral, yo lo resumo, en esas tres categorías, porque, de acuerdo, al país, en el que estemos, pues, la ley, cambia, para el diagnóstico, de muerte cerebral, en Colombia, por ejemplo, el diagnóstico, muerte cerebral, bueno, en casi todo el mundo, es diferente, entre los niños, y los adultos, en Colombia, los adultos, no necesitamos, ninguna prueba, soportarnos, en ningún examen, especial, para hacer el diagnóstico, muerte cerebral, sino, esos tres, en cuidado intensivo, hacemos un, en cuidado intensivo, hacemos un test de apnea, y ahí, no necesito, electroencefalograma, no necesito, doppler transgenial, no necesito, panangiografía cerebral, ningún, no es, los niños, sí, en algunos países, los adultos, necesitan algún tipo de estudio, pero en Colombia, no, solamente, esas tres características, un daño neurológico, lo suficientemente serio, para ser considerado irreversible, no actividad cortical, clínica, y no actividad de tallo cerebral, clínica como tal, bien, ese paciente, que está en cuidado intensivo, tiene unos patrones respiratorios, cuando uno los puede ver, sin la, sin la asistencia al ventilador, y ustedes saben, este patrón, de, de, de chain stocks, que es este, el que hace, el paciente hace apnea, empieza a hiperventilar, hiperventilar, llega a su máximo, luego empieza a disminuir, y llega la apnea, si, esta es una lesión severa, que compromete, los hemisferios cerebrales, si, eh, como tal, tenemos, la respiración de Biot, que es una, donde el paciente, hace unos ciclos profundos, para, nuevamente, para, es una, una respiración, eh, irregular, y nos hace pensar, que tiene un compromiso vulvar, con compromiso, del centro respiratorio, la de Kuzmaul, que es una, eh, respiración, una hiperventilación, eh, sostenida, con un daño, en línea media, como tal, y la hiperventilación, eh, neurogénica, con un patrón de hiperventilación, neurogénica, central, y, eh, eh, la respiración de Biot, a la que ya me había referido, como tal, entonces, cuando tenemos un paciente, en la sala de reanimación, de nuestros, de nuestros servicios de emergencia, eh, es muy importante, el, 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 y está en coma, es muy importante, eh, documentar el patrón respiratorio, que tiene este, este paciente. Bien, después de, de haber visto, la apariencia del paciente, el aspecto del paciente, si el, los estados de conciencia, el estado respiratorio, y el examen mental, yo, en mi esquema neurológico, paso, a una miscelánea, cabeza, cuello, columna, algunos meten acá, esfínteres, y marcha, si, y acá yo hago cabeza, cuello, columna, eh, y, eh, hablo del aspecto, del cráneo, porque en ocasiones, aunque los neurólogos, no vemos trauma, regularmente, nuestros pacientes con convulsiones, llegan con trauma, nuestros pacientes con ACV, se caen, tienen trauma, y entonces es importante, documentar las heridas, si son heridas de cuero cabelludo, si hay una deformidad craneal, si hay una malformación craneal, o una microcefalia, si ustedes tienen en urgencias un paciente, que llega, ingresa convulsionando, y tiene una microcefalia, sin haberle visto el cuerpo, probablemente ya, empiezan a pensar que este es un paciente, o con una parálisis cerebral, o con un defecto congénito, recuerden que, el cráneo en los niños, es un cráneo que es plástico, y crece en el diámetro, en conforme crece el cerebro, y si estos niños, tienen una hipoxia perinatal, unas secuelas de un STORCH, o cualquier otra de estas condiciones congénitas, pues ese cerebro va a crecer, muy poquito, y entonces quedan con microcefalia, estos son los pacientes, que recibimos en urgencias, que llegan por convulsiones, desde temprana infancia, después de eso, pasamos al cuello, ya que hacemos, miramos si el paciente, tiene rigidez nucal, o si el paciente, cuando le flejamos la cabeza, él de manera espontánea, hace una flexión de las extremidades inferiores, o si el signo de KERNIT, hacemos lo contrario, y fleja la cabeza, esto es bien importante, recalcarles, que todo paciente, que llegue inconsciente, excepto un politrauma, que en el que sospechen ustedes, trauma cervical, hay que evaluar los signos meningios, y tomar en cuenta, que los signos meningios, pueden tener una sensibilidad, en la irritación meningia, como tal, que puede, incluso bajar, al 65%, esto quiere decir, que pacientes, que tengan irritación meningia, por una neuroinfección, o por ejemplo, por una hemorragia, subaracnoidea, no necesariamente, les va a ser rigidez nucal, ni KERNIT, y Brusinski, y esto es bien, bien importante, casos de esta semana, tengo una paciente, 68 años, un cuadro confusional, un cuadro convulsivo, de primera vez, una fiebre, interrogada, si, un antecedente, una enfermedad neoplásica, en tratamiento, sin signos meningios, y tenía, una meningitis, por una listeria, entonces los pacientes, esta paciente, no es tan vieja, 68 años, pero los pacientes, adultos mayores, pueden no necesariamente, debutar con signos meningios, a pesar, de tener, una neuroinfección, como el caso, que ya se he contado, bien, después de hacer, esa miscelánea, de cabeza, cuello, columna, no me voy a tener, en la columna, los neurólogos, evaluamos poca columna, y de pronto, me meto en problemas, y viendo ahí, al doctor, William Omar, atendiendo, me meto a decir, alguna cosa de columna, que no es, entonces voy a omitir, el examen de columna, pero, eh, eh, si tenemos, cuando vamos a, el paciente viene por algún dolor específico, vamos a hacer una punción de examinados, pero realmente los neurólogos, patología de neurólogo, de, de columna, muy poco, bien, después de eso, yo entro a los pares canales, y los hacemos en orden, el examen, el primer, y lo hacemos en orden, eh, el olfatorio, en este momento, eh, estimados doctores, es muy, muy, muy importante, preguntar por el olfatorio, si, por eso la virtualidad, quien tenga preguntas, me puede ir haciendo preguntas, me puede ir interrumpiendo, por eso la virtualidad, pues yo no los veo a ustedes, si, pero, y, y, quien tenga preguntas me las puede hacer, pero, en este momento, yo les preguntaría, ¿por qué? yo no sé si alguno de ustedes pueda contarme, por qué es importante, el olfatorio, en este momento, ¿sí me están escuchando? Buenas noches, doctor Erick, le saluda Paula Navarro, Paula, una alegría y un gusto saludarla, muchas gracias doctor, en este momento, es importante, porque una de las manifestaciones, del COVID, es la anosmia, o hiposmia, sí señor, esa es, y, yo le, le, le decía a Diego, que le voy a copiar, hace 20 días, di una charla, de manifestaciones neurológicas, del COVID, que es muy, muy, muy importante, y las primeras manifestaciones, neurológicas, del COVID, son la cefalea, la anosmia, pero la alteración, del olfato, la anosmia, o hiposmia, y la alteración, del gusto, ¿sí? Estoy empezando a ver, en mis pacientes, eh, neurológicos, o mis pacientes, con COVID, eh, que consultan, por la neurología, por sensación ilusoria, del movimiento, por vértigo, y por vértigo persistente, pero bueno, estamos acá, en el olfator, entonces normalmente este, y, ah bueno, y yo hago que en este momento, y les enseño a mis, eh, eh, colegas en urgencias, que así como les preguntan, a todos los pacientes, que llegan a urgencias, en este momento, si tienen, fiebre, tos, eh, odinofagia, síntomas respiratorios, que les pregunten, y todo paciente neurológico, el 30% de los ACVs de Butan, son, en una primera manifestación, de un COVID, y ya tengo pacientes, con COVID, con, eh, parálisis faciales, bueno, con cefaleas ni se diga, me dan llamas muchas veces, urgencias por ver cefaleas, que son COVID, sí, parálisis faciales, Guillain-Barré, miastenia gravis, mielo, mielitis, como tal, y ACVs, entonces, todo paciente neurológico, debe tener, un, 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 este tipo de interrogatorios, el examen se hace con una sustancia no irritante, yo tengo, en, en, en un cajón allá, en el hospital internacional, un cajón que conoce Paula, tengo un, un tubito con, eh, vainilla y con café, sí, para hacer este examen, entonces, allá lo tengo, no lo cargamos en el bolsillo, sino lo tengo allá, y lo bajamos, cuando vamos a evaluar, el olfatorio como tal, la anormalidad del olfato, puede ser cuantitativa, o puede ser cualitativa, es decir, en cantidad, o en calidad, cuantitativa, cuando no olemos, cuando olemos poquito, o cuando tenemos un, un, una percepción exagerada, de los olores, la alteración de la anosmia, hablábamos ahorita, o la hipósmia, el COVID, pero también, les cuento de algunas enfermedades, la anosmia, o la hipósmia, puede ser la primera manifestación, de una enfermedad de Parkinson, ah, bueno, ahí me estoy metiendo en problemas, porque también está uno de los expertos, en Parkinson, pero, se habla, que incluso, eh, algunas de las teorías, hablan de cómo los daños, en el bulbo olfatorio, son, se presentan de manera temprana, en la enfermedad de Parkinson, pero muchos años, inclusive, hablan de más de 10 años, de la alteración del olfato, en el paciente, con enfermedad de Parkinson, ahora, la hiperosmia, se ve, por ejemplo, en las personas, con enfermedades no neurológicas, como los pacientes, con comportamientos, histeriformes, puede ser cualitativa, los cambios, en la calidad del olfato, la cacosmia, las alucinaciones olfatorias, las alucinaciones olfatorias, pueden ser parte, de la epilepsia, que compromete, el lóbulo temporal, y son alucinaciones súbitas, y presentaciones súbitas, de, de sensación, de olores, que no existen, ahora, cuando nosotros tenemos alteraciones, en el olfato, siempre, 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 busquen enfermedad local, como tal, o sea, traten de mirar la mucosa olfatoria, porque, por ejemplo, una cacosmia permanente, puede ser una úlcera, de la mucosa olfatoria, en un paciente, que tiene una neoplasia, del epiterio, nasal, una de las manifestaciones, muy frecuentes, muy frecuentes, es la hiposmia, o la anosmia postraumática, si, recuerdo, uno de mis pacientes, es un paciente, que está sentado, en la barda, de una azotea, de un primer piso, se, se cae para atrás, tiene un trauma occipital, y entonces, lo que tienen es, un baloteo, de los hemisferios cerebrales, dentro del contenido, de la bóveda, del cráneo, el cerebro, inicialmente, se va hacia adelante, luego se va atrás, y arranca, si, las fibras del nervio olfatorio, que pasa por la lámina, que goza del etmoides, entonces, arrancan, y el paciente, queda, inicialmente, con anosmia, pueden recuperar algo, pero son lesiones, que difícilmente, se recuperan, otras alteraciones, son las que corresponden, a tumores, frontales, donde, por ejemplo, se encuentra, alguno de ellos, es el síndrome, de Foster Kennedy, en la cual, hay una anosmia, y psilateral, a la lesión, a la masa, al tumor frontal, atrofia óptica, también del mismo lado, con un papilema, contralateral, por la hipertensión, endocriniana, esta es la manera, como se examina, el olfato, si colocamos, tapamos un orificio nasal, le colocamos café, al paciente, si, le preguntamos, recuerden que, el olfato hace parte, el olfato y el gusto, hacen parte, de, en su, en su sistema, tiene receptores, que fácilmente, se, se me fue la palabra, se adaptan, tiene una, muy rápida, adaptabilidad, si, entonces, tenemos que colocarlo, por un corto tiempo, esperamos que nos diga, que está oliendo, esperamos, y lo cambiamos, de lado como tal, bueno, esta se me, que me la repetí, vamos a entrar al óptico, rápidamente, porque, para que, para que me rinda, ya sé que no voy a cumplir, con la hora, aquí examinamos la agudeza visual, ven ustedes la carta, en él, saben, en él, seis metros, evaluamos los campos visuales, el fondo de ojo, la visión para colores, si, miramos la agudeza visual, cercana, o lejana, y miramos, qué tipo, de compromiso visual tiene, entonces, ustedes recuerden, de sus, de sus, de sus charlas, de neuroanatomía, esto es una gráfica, se me quedó esto acá, en, en, en negro, recuerden, que el campo temporal, en este caso, sería el ojo derecho, entra por la retina nasal, de este ojo, mientras que el campo nasal, entra por la retina temporal, de este ojo, todo lo que viene, de la retina nasal, pasa, y si lateral, no se decusa, pero todo lo que, entra, por la retina, nasal, me voy a volver a repetir, porque creo que me confundí, todo lo que viene, del campo nasal, y entra por la retina temporal, no se decusa, todo lo que viene, del campo temporal, y entra por la retina nasal, se decusa, en el quiasma óptico, y va contralateral, y lo mismo pasa, en el otro ojo, y esto es importante saberlo, más que aprendérselo, hay que saberlo, porque cada vez, que yo tengo, un paciente, con alguna lesión, potencial de la vía visual, lo que yo hago, es pintar este muñeco, si, pinto el ojo, si, pinto los campos, como entran, y ya sé, que es lo que va a pasar, y es lo que yo les presento acá, si yo tengo, una lesión del nervio óptico, pues desde luego, voy a tener, una atrofia, perdón, una ceguera, de ese ojo, porque no tengo, como entro, si yo, lo que voy, tengo es una lesión, del quiasma óptico, pues entonces, ustedes, que es lo que ven, en el quiasma óptico, pues lo que se decusa, y que se decusa, del ojo derecho, el campo temporal, de este lado, y el campo temporal, de este lado, entonces ustedes, lo que te van a tener, es una hemianopsia, heterónima, bitemporal, si por el contrario, lo que tenemos, es una lesión, de la cintilla, entonces, devolvámonos, miremos que tenemos, si tenemos la cintilla, del lado derecho, yo lo que tengo, en esta cintilla, es lo que viene, de este campo nasal, de este lado, que se convierte, en lo que va, por el nervio óptico, en la región externa, si, y lo que viene, de la cintilla, perdón, del ojo, izquierdo, del campo temporal, de este lado, entonces, tengo, el compromiso, de este campo, si, del campo interno, de este lado, y del campo externo, de este lado, que es lo que les va a dar acá, una hemianopsia homónima, y cuando ya me voy hacia las radiaciones, pues empiezo a tener, lo que empiezo a tener, son las cuadrantanopsias, y no voy a entrar en detalle, como se ven, pero, lo que hacemos acá, al final, es una, una campimetría, por confrontación, ¿cuál es el primer requisito, para hacer una campimetría, por confrontación? Pues que el evaluador, esté sano, si, entonces, ustedes, si van a evaluar, campos visuales, tienen que saber, que sus campos visuales, están buenos, para mirar la percepción, de colores, ustedes ven, las cartillas, de Ishihara, en, son, tienen costo, si, como tal, pero buena parte, de los, de los, de la CAPP, que bajamos, para evaluación neurológica, algunas de ellas, las traen gratis, entonces, lo que hacemos es, cogemos al paciente, un ojo por un ojo, ustedes, le mostramos este, les decimos, por favor, dígame, ¿qué número ve usted acá? Él tiene que decirnos, el 25, ¿qué número ve usted acá? Bueno, acá la están viendo ustedes, en, 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 en el espectro del naranja, aquí, lo están viendo ustedes, en el espectro, del, del, hacia el rojo, el contraste, el verde con el rojo, ¿qué número ve usted acá? 56, acá para el verde, ¿sí? Entonces, ¿qué número ve usted acá? Pues el 6, ¿qué número ve usted acá? El 29, también, claro, las, las cartillas les traen el número, pero, algunos nos damos cuenta, que podemos, somos daltónicos, cuando empezamos a, a hacer este examen, entonces, tenemos que estar seguros, que, que tenemos, eh, buena, buena, visión de colores, que no tenemos una cromatoxia, una, deuteranotopía, o una, eh, que la deuteranotopía es para el verde, o, o una tritanotopía, eh, o una, o una protanotopía, que es para el rojo, o sea, tenemos que estar seguros, que, tenemos una, una buena, una, una, una buena visión de colores, la tritanotopía, es para azul, como tal. Bien, los pacientes que tienen neuritis óptica, si, aquella, un compromiso, unas cegueras, eh, súbitas, con algo del dolor, del movimiento de dolor, cuando mueven el, el globo ocular, especialmente, hacia arriba, casi siempre, unilateral, en algunas ocasiones, bilateral, eh, pierden, una de las, de las percepciones que tienen, es la percepción para el color. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan. En el, eh, el examen del, del, del fondo de ojo, es, yo les explico, que el fondo de ojo, es tal vez, lo único, la cabeza del nervio óptico, es lo único que ustedes van a poder ver del sistema nervioso. Es lo único. Bueno, el olfatorio tiene contacto con el, hacia, hacia, hacia el medio externo. Pero lo único que ustedes van a ver, es la cabeza del nervio óptico. Y la retina, sí, también les enseño que la retina, es, una fotografía de lo que puede estar pasando en el cerebro. Entonces, ustedes tienen, el, el, el disco óptico como tal, ven la arteria aquí saliendo, la vena un poquito más gruesita, la mácula, en la porción externa, del, del, hacia, hacia la parte de afuera, del, del nervio óptico, del disco óptico como tal. Y lo que pasa, en el, en el fondo de ojo, es parte de lo que ustedes van a ver en el cerebro. Entonces, ustedes, esto es para decirles, la relación arteria-vena, como la pueden ver, o este, una, una pintura, de cómo está, cómo se destruye la vena, en relación a las arterias, sí, la mácula, con su fobia central, como tal, sí, y este es, tal vez, de lo más exagerado, la atrofia óptica, del glaucoma, los pacientes glaucomatosos, por hipertensión, del globo ocular, pues, hacen, eh, atrofia del nervio óptico, y así se ve, un nervio óptico, pálido, pálido, atrófico, pierde la vasculatura, miren, en esta pintura, cómo la recrean, y miren acá, donde ustedes ven, algún tipo, de secuenciación, de arteria-vena, la vena, o siguiendo la arteria como tal, bueno, entonces, aquí, esto es, esto es lo que se ve, la, la, la mácula nos permite, los detalles finos, los contrastes, no se alteran en la, la mácula no se alteran, en las lesiones, o las neuritis retroquiasmáticas, sí se alteran las enfermedades propias del globo ocular, sí, como tal, las enfermedades por depósito, como la lipofusinosis, pues, alteran, porque va, lo que yo les decía, lo que pasa, en el cerebro, se va a notar, como tal, en el, en el fondo de ojo, miren este fondo de ojo, de un paciente con lupus, ustedes ven, estas lesiones blanquecinas, como tal, son infartos retinianos, por una vasculitis asociada al lupus, y así está el cerebro, así como existe una vasculitis, en este fondo de ojo, existe una vasculitis, en los hemisferios cerebrales, y las resonancias nos las va a mostrar, entonces, antes de que hagamos la resonancia, podemos ver esto en el fondo de ojo, el papiledema, que es tal vez lo que más nos enseñan, este es un papiledema, con unos sangrados, como los que vemos en los pacientes, con hemorragia azucaranoidea, y ustedes ven un alcanzamiento arteriolar, con un espasmo arteriolar severo, o este es el papiledema, de un paciente, con una hipertensión endocraniana, secundaria, un tumor, miren, yo, yo, en este, en esta imagen, yo digo, esto es un papiledema infiltrante, y extiendo los dedos de la mano, para decir que, que la presión, que se ejerce acá, se extiende, hacia el nervio óptico, y esto es una angiografía, de un paciente, con una diabetes mellitus, si ustedes ven la gran cantidad, de, por ejemplo acá, esto es un sangrado, y estos son unos infartos, y unos desprendimientos de retina, enormes, y así como está, ese fondo de ojo, así como está esa retina, así está el cerebro, ese es el cerebro, si lo pudiéramos ver, en un corte, con, con, con una técnica, que nos permitiera ver, algo de esta manera, lo veríamos igual, micro sangrados, con micro infartos, entonces lo que pasa, en el fondo, el fondo de ojo, es el espejo, de lo que está pasando, en el cerebro, cuando uno está empezando, a hacer fondo de ojo, yo les recomiendo, que le hagan fondo de ojo, a los perros, los perros, tienen un fondo de ojo, espectacular, entonces, pueden hacerlo como tal, bien, entrémonos rápidamente, a la, a la evaluación, de los, de los oculomotores, el motor ocular común, no me voy a tener acá, venía unos videos y esto, pero no los voy a pasar por tiempo, inerva todos los músculos, excepto el recto externo, y el oblicuo superior, el elevador del párpado, participa, desde luego, en la regulación pupilar, y cuando hay una lesión, el ojo se va hacia afuera, ¿sí? hacia abajo, y se cae el párpado, hay una tosis, y si la lesión, la lesión, es por compresión, del tercer par craneal, se afectan las fibras, de la, de la, de la regulación, del diámetro de la pupila, y vamos a ver, la midriasis, y esto es importante, porque, la alteración, más frecuente, este es, el tercer par craneal, es el par que más, eh, frecuentemente se altera, en, eh, los pacientes diabéticos, ¿sí? uno pasa por urgencias, y un paciente, con una tosis palpebral, en la sala espera, y ya dicen, no, este es un paciente diabético, y seguramente, por eso es que yo estoy acá, en urgencias, llamaron para, el paciente diabético, hace un compromiso, el tercer par, sin midriasis, porque no es una masa, entonces recuerden, que en los diabéticos, la neuropatía craneal, más frecuente, es la del tercer par, sin midriasis, cuando es una masa, si se da por midriasis, las lesiones unilaterales, del tercer par, son raras, frecuentemente vemos, eh, son más del compromiso, de la órbita, ¿sí? eh, tienen una tosis, que puede, incompleta, la mayoría de las veces, las alteraciones bilaterales, del tercer par, se, tienen un compromiso, eh, neurológico severo, entonces, son pacientes, que usualmente, tienen alteración, de la conciencia, y lo que les decía, cuando, hay una compresión externa, entonces, tenemos un tercer par, eh, craneal, con alteración, de la función papilar, la diabetes, es la, la, la neuropatía craneal, más frecuente, la diabetes, es la del tercer par, lo vemos en hemorragia, en la cefalitis, en los tumores, tengo hospitalizado, un paciente, con una, eh, neuritis craneal múltiple, eh, funcionado de hoy, por, eh, una hiperproteinorraquia, en el líquido cefalorraquillo, lo estoy estudiando hasta ahora, todavía no tengo el diagnóstico, la sospecha, es de una encefalitis, o una neuritis, o una neuropatía craneal múltiple, de otro tipo, sí, eh, y uno de los pares que tiene comprometidos, es el tercer par craneal. El cuarto par craneal opatético, inerva el, el oblicuo superior, en su, su alteración, el paciente no puede, eh, mirar hacia abajo en rotación interna, este, este es el paciente, que decimos que no puede, bajar escaleras fácilmente, por la extensión, porque acuerden que él sale de atrás, hacia adelante, es el par craneal más largo, de mayor recorrido en el cerebro, entonces, eh, es de los que más se altera, la alteración produce una diplopía vertical, sí, eh, se ve en los traumas canoencefálicos, en los tumores de la pineal, en los pacientes con hidrocefalia, en algunos pacientes con hematomas subdural agudos, o en lesiones del tallo cerebral como tal. El sexto par, el motor ocular externo, es el más fácil de diagnosticar, el ojo se va hacia adentro, hay una endotropia, sí, y hay una imposibilidad para la abducción del ojo, entonces, este es un, este de aquí abajo, es un paciente con una endotropia bilateral, sí, ustedes, miran acá, este también es una endotropia bilateral, pero asimétrica, miran el ojo derecho, como está bien metido, un poco menos el izquierdo, sí, eh, lo vemos, eh, en algunos niños con anormalidades congénitas, uy, ese, ese Medius me quedó con una M, eh, minúscula, pero es una M mayúscula, porque es un nombre propio, el síndrome de Medius, es una, agenesia congénita, de los núcleos del sexto par craneal, y del séptimo, entonces, esos niños que nacen, eh, sin, sin, sin motividad para el motor ocular externo, y con compromiso motor facial bilateral como tal, en la encefalopatía de Bernique, que es, eh, tienen compromiso del sexto par, las infiltraciones neoplásicas también, o los, o los tumores también con hipertensión endocraniana, y en el síndrome de Guillain-Barré, la, la variante atáxica, oftalmoplégica compromete el sexto par. Esta es la manera como nosotros examinamos los pares, los oculomotores, le pedimos que los pacientes miren en el plano horizontal, en el plano vertical, en el plano diagonal, y luego en el plano diagonal como tal, si, es relativamente fácil, para resumir, una tosis, una tosis, es un paciente con una tosis, el tercer par es el que abre, si, ese, 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 ese ojo, entonces, o paciente que esté con el párpado caído con una tosis, para peorar lesión del tercer par, la endotropia o endoforia, es una lesión del, eh, que se va, y hacia arriba, es del cuarto, mientras que si se va hacia adentro, es del sexto, y un paciente, que no puede cerrar el ojo, ya lo vamos a ver, pero, como tal, es un paciente con un septic, en las pupilas, miramos el reflejo directo, el consensual, la acomodación, o en algunos pacientes, el silio espinial, y aquí tenemos las pupilas, aquí para, mmm, hablarles un poquitico, de las pupilas, esta la de Argyle Robertson, que la vemos, en, en la neurosífilis, es una, es una pupila que, es reactiva, al reflejo de acomodación, pero no al reflejo fotomotor directo, se ve la neurosífilis, la pupila tónica de Adi, o la pupila, eh, perezosa, es una pupila que tiene esta armidriática, pero, se contrae, muy, perezosamente, o muy lentamente, se ve, eh, en las, en las, en la neurosífilis también, y la, el reflejo de Marcos Gunn, el reflejo de Marcos Gunn, es una, se ve en las neuritis ópticas retrovulbares, y cuando, cuando iluminamos esa pupila, si, hay, inicialmente, una respuesta, fotomotora directa, o sea, de, va a ser miosis, pero, lentamente, eh, empieza a dilatarse, y eso nos ubica, hacia una neuritis óptica retrovulbar, este es, el examen neurológico, con, el, la luz, de manera directa, y cuando lo, eh, miramos sobre el mismo ojo, estamos viendo el efecto, reflejo fotomotor directo, y cuando lo hacemos sobre el contralateral, el indirecto o consensual, que es lo mismo que estamos haciendo acá, entonces, ilumina, ah, perdón, me fui, el directo, sí, pero cuando lo hacemos sobre este mismo ojo, y volvamos el otro, estamos en el consensual o en directo, y, utilizamos al mismo momento para mirar, hacer, eh, convergencia ocular, ustedes saben que la convergencia ocular, se da por el núcleo de perria, en el mesencefalo como tal, las anisocorias, a veces son difíciles de ver, en estas son muy claras, son fotos tomadas de la red, en pacientes con ojos claros, en ocasiones, eh, me llegan, eh, recuerden que hay una anisocoria fisiológica, es aquella que, la diferencia es no más de un milímetro, y los reflejos, de, a las, a las fotomotores directos, y consensuales, están conservados, yo, jocosamente, y de manera anecdótica, hablo, de que en ocasiones, estas anisocorias, eh, fisiológicas, aquellas que no son mayores de un milímetro, las detectan, en la adolescencia, los novios, o las novias, eh, de las personas, y ocasionalmente, me consultan por esto. El trigémino, pasamos al quinto par canial, tiene, un componente sensitivo, donde evaluamos, el reflejo corneano, la sensibilidad, para tacto de dolor, y propriocepción de la cara, tiene un componente motor, que tiene una representación cortical bilateral, que da, el componente, de la motilidad de la mandíbula, y evaluamos, eh, también el reflejo maceterino. Las lesiones se pueden dar, a nivel del tallo cerebral, en el puente, sí, compromiso, tiene, da un compromiso motor, de la motilidad de la mandíbula, pero realmente, lo importante, es el compromiso sensitivo, eh, de esa, eh, en mi cara, como tal. Y la patología, por excelencia, del, del, de compromiso del trigémino, es la neuralgia del trigémino, que es un dolor en salvas, urente, intenso, eh, eh, como tal. Eh, les hablaba de la neuralgia del trigémino, está el síndrome de, 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 de Redder, que es con tosis, miosis, y compromiso del quinto par canal, en la fosa media, o el síndrome de, de Granigo, en el que se ve, compromiso de la rama optámica del trigémino, con compromiso del sexto par canal, por, por lesiones, especialmente tumorales, en el ápex del hueso temporal. Se puede comprometer en el seno cavernoso, y en el seno cavernoso, se compromete la rama optámica, y la maxilar, y la, y la, la marca, es que se, que hay compromiso, completo e incompleto, del tercer par, del cuarto par, o del sexto par, craneal, que son las, las, parte de las estructuras, que marchan, por el seno cavernoso, o, se, se puede presentar, el síndrome, la fisura orbital superior, con compromiso, de la rama optámica, más los, el, el, el resto de los óculos motores, y característicamente, lo que tienen, en este, estos pacientes, en el síndrome, la fisura orbital, es un dolor, de tipo neuropático, que está restringido, al área optámica, y esta es la manera, como se examina, la sensibilidad, de la cara, o como hacemos, el reflejo corneano, siempre entrando, por la región lateral, pues aquí hay un error, pero, normalmente, no tocamos al paciente, para hacer el reflejo corneano, y nos venimos, de afuera, hacia adentro, de tal manera, que estimulemos la cornea, por el tacto, sobre la cornea, y no por el compromiso, visual como tal, el otro par canial, ese es el séptimo par canial, inerva los dos tercios, anteriores, de la lengua, la musculatura facial, si, es el, el reflejo, la rama, así como el, el trigémino, era la rama aferente, del reflejo corneano, el séptimo par canial, es la rama eferente, la rama motora, del, del, del reflejo corneano, y da, a través de él, llegan las fibras parasimpáticas, del lagrimal como tal, podemos tener una lesión central, o periférica, si, voy a mostrarles, cómo examinamos, el séptimo par canial, mirando la motilidad, de la cara, pidiendo que arrugue las cejas, pidiendo que cierre los ojos, pidiendo que nos muestre, los dientes como tal, y aquí examinamos, la simetría, del, del surco nasogenial, esta es una paciente mía, hace ya de muchos años, no puede cerrar, el ojo, recuerden que el facial tiene, igual que el trigemio tiene, la rama superior, tiene una inervación, cortical bilateral, y yo, les digo, cuando se lesiona el facial, que se lesiona, en el conducto del facial, que está retroauricular, entonces, se dañan las tres ramas del facial, por eso, en el facial periférico, se daña la frente, se daña la rama media, y se daña la rama maxilar, entonces, este paciente, no, tiene una simetría facial, y como el facial, es la rama motora, que cierra, el ojo, característicamente, el paciente, tiene alteración, para cerrar el ojo, yo les, normalmente, esto se da en lesiones, posvirales, yo les hablé ahorita, de que las tenemos, por COVID, son lesiones, para infecciosas, creemos que son, de tipo inmune, pero, en esta, que les estoy mostrando, miren como les muestro, acá el pabellón auricular, esto es una lesión herpética, y ustedes recuerden, que el facial, tiene un componente sensitivo, en esta región, que es la del conducto auditivo externo, entonces, cuando hay una lesión, herpética del facial, cuando hay una pared facial, yo les enseño, que tienen que mirar, el pabellón auricular, y el conducto auditivo, porque pueden encontrar, estas lesiones, ¿sí? Y entonces, estos pacientes, tienen, lesiones activas, por herpes, que necesitan tratamiento, con aciclovir, recientemente, apareció, un ensayo clínico, en el que dice, que los pacientes, con parades faciales, independiente, de que no encontremos, lesiones herpéticas, cuando les damos, esteroides más, aciclovir, les va mejor, yo les digo a mis pacientes, que la, la parada facial, además de que le digo, que la enfermedad, de los 100 días, o los 3 meses, 3 se recuperan, el primer mes, 3 el segundo mes, y 3 el tercer mes, y solo las secuelas, van a ser para el 10%, de los pacientes, 1 de cada 10, como no podemos, cerrar el ojo, entonces tenemos que, este ojito amarillo, está, es por la, por el ungüento oftalmico, no es porque tenga, sino por el ungüento oftalmico, porque le estaba aplicando a esta paciente, porque tenemos que lubricar la córnea, porque la primera, consecuencia de esto, es que no se recupere, pero la segunda secuela de esto, es que como no hay parpadeo, se dañe la córnea, y quede con un leucoma, este paciente quede para, y es lo que podemos evitar, colocándole, que duerma con el parche ocular, lágrimas artificiales, gafas oscuras, para que el viento no reseque la córnea, y el, 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 el ungüento ocular, para que esto no pase como tal, el vestíbulo coclear, o, tiene componente vestibular, y un componente auditivo, entonces, estos pacientes que tienen, alteración del componente vestibular, pues, tienen alteración del, 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 un, un movimiento rápido, que configura el mistacus, y recuerden, está, el mistacus, le huye al oído enfermo, entonces, si yo tengo, la, el, el aparato vestibular, derecho enfermo, mi componente rápido, irá hacia la izquierda, porque el mistacus, le huye al oído enfermo, y cuando se enferma, el componente coclear, pues, va a haber alteraciones de la audición, hacemos, la prueba de Weber, si, donde, lo que hacemos es colocar el diapasón en línea media, si tenemos, eh, solamente por, 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 para que ustedes se lo aprendan, si ustedes, quitan la vía auditiva, entonces, el componente, eh, van a oír más hacia el oído, donde han quitado la vía auditiva, y eso es lo que pasa con el diapasón, si este paciente, si este paciente tiene, un, un, un tapón de cera acá, o tiene un componente, la vía auditiva, en este caso, pues, el, la, el Weber se va a lateralizar, hacia el oído, donde tiene, la alteración conductiva como tal, o, la alteración, o lo que hacemos, aprovechamos es que la conducción aérea, es el doble de la conducción ósea, y cuando el paciente le quita, le decimos que deje de oír el diapasón, acá en la línea media, que cuando lo, deje de oír, nos avisa, y se lo colocamos acá, frente al oído, él debe seguirlo oyendo como tal, si no tiene una lesión conductiva como tal, el glosofaringio, tiene un componente, eh, sensitivo, que es el tercio posterior de la lengua, acuérdense que los dos tercios anteriores, los da el facial, y, en la lengua, el dulce está en la punta, de la lengua, el salado está lateral, en la región lateral, pero anterior, el amargo está en la región lateral, pero, el ácido está en la región lateral, pero atrás, hacia atrás, y el amargo está en la región más posterior de la lengua, los dos tercios anteriores de la lengua son del facial, el tercio posterior es del glosofaringio, y tiene una rama para el oído externo y el oído medio, y tiene un componente motor para el velo del paladar, entonces, miramos el velo del paladar, si está simétrico, y hacemos el signo de Bernet, el signo de Bernet es la excursión del paladar, y es positivo, cuando el paladar excursiona de manera simétrica, como tal, la lesión del glosofaringio produce anidifonía, puede producir alteración en la deglución, como tal, o una parecia del velo del paladar, como tal, la úvula, siempre se desvía hacia el lado sano, recuerden que el músculo de la úvula, tiene un efecto retráctil, y entonces, cuando yo lesiono un lado, pues, como tiene un efecto retráctil, se va a ir hacia el lado sano, como tal, los pacientes que tienen lesión del glosofaringio, tiene una voz metálica, como la de los, la de los robots, y una combinación, de un componente nasal, como tal, esto es lo que miramos, un paladar simétrico, con una úvula central, lo que yo les decía, es que, el músculo de la úvula, es un músculo retráctil, entonces, si yo tengo una lesión del músculo de la úvula, en este caso izquierdo, pues, se va a ir hacia el lado derecho, como tal, le pedimos que diga, y entonces, en este caso, lo que vemos es una excursión simétrica, del velo del paladar, en este paciente, como tal, en el espinal, miramos las musculaturas, del esternocleoidomastroideos, del trapecio, contra resistencia, y movimiento pasivo, esto es lo que hacemos, en los pacientes como tal, tocamos el trapecio, de este lado, y lo llevamos, hacia el otro lado, contra resistencia, y miramos, si hay parecia o no, de estos músculos, miramos el hipogloso, y ahora me toca ir más rápidamente, los movimientos contra resistencia, lo usamos con un aplicador, o con un bajalenguas, el músculo de la lengua, es un músculo que empuja hacia adelante, al contrario del músculo de la úvula, entonces, cuando tenemos lesiones, de el músculo, entonces, lo que tenemos, es que se va hacia, el lado, contralateral como tal, bien, vamos a entrar rápidamente, en el sistema motor, entonces, tenemos, primero tenemos, una motilidad estática como tal, y entre la motilidad estática, tenemos la valoración del tono, puede tenemos, un eutónico, un normotónico, un paciente hipotónico, como sucede, en las lesiones cerebelosas, o el paciente hipertónico, y la hipertonía, yo la divido en dos, rígido, o espástico, y aquí empecemos a aclarar, este, los normotónicos, creemos que somos todos nosotros, el hipotónico, es los niños con lesiones, las hipoxias perinatales, los trastornos del neurodesarrollo, y ustedes aprenden, a evaluar el niño hipotónico, o el paciente, con lesiones cerebelosas, y es, y si lateral, acuérdense, que como los espinos cerelosos, tienen decusaciones dobles, las lesiones cerebelosas, son y si laterales, entonces, las lesiones cerebelosas derechas, podemos tener un paciente, con disminución del tono, del lado derecho, en las lesiones hipertónicas, las dividimos en dos, la rigidez, rigidez, es de los ganglios basales, del sistema extra piramidal, rigidez extra piramidal, rueda dentada, ahí no se les olvida nunca, y la rueda dentada, es este signo, si, los sistemas mecánicos, de engranaje, tienen ruedas dentadas, y son ruedas dentadas, porque van, tac, 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 y así es el tono, de estos pacientes, cuando ustedes, el típico, es el del paciente con Parkinson, ustedes le mueven la mano, hacia arriba y hacia abajo, y sienten el, tac, tac, como si estuvieran haciéndolo, en rueda dentada, no es sueltico, como debe ser, a diferencia, de lo que pasa en este caso, como la espasticidad, si, bueno, este ya es un efecto, de la espasticidad, que ya hay una retracción, en flexión, que va a ser muy difícil, extender esa muñeca, porque ya hay una deformidad, como tal, pero normalmente, las navajas, de fuelle, las navajas de antes, ya no las automáticas, que son las que ustedes, como generaciones no jóvenes, están acostumbrados, eran las navajas, que ustedes empezaban a abrirla, y de un momento, de otro, se abría completamente, la espasticidad, ese es el compromiso, de la vía piramidal, y produce un signo, de la navaja, entonces, la rigidez, en rueda dentada, es del Parkinson, del sistema, extra piramidal, y la espasticidad, es del sistema, espasticidad, del sistema piramidal, el signo, de la navaja, como tal, después de eso, miramos el trofismo, si, para mirar los músculos, tenemos que palparlos, tenemos que percutirlos, si, entonces, tenemos un paciente, que puede estar eutrófico, puede estar hipertrófico, como en algunas, miopatías hipertróficas, o podemos, o puede estar hipotrófico, yo hoy en día, me encuentro con algunos, pacientes hipertróficos, y entonces, son pacientes, que usan ciertas sustancias, anabólicos, y unas cosas, que me orientan, hacia ciertas cosas, o enfermedades, en estos pacientes, o encuentro el paciente, hipotrófico, con una asimetría, miren acá, como estos interocios, están atróficos, o como, esto, este paciente, está con una diferencia, del diámetro, de estas dos piernas, estos pacientes, tienen compromiso, de la motoneurona, hacia adelante, si, o del nervio periférico, y ustedes recuerdan, que la motoneurona, del hasta anterior, es el centro trófico, del músculo, y si no, y si se daña, como sucede, en estos pacientes, se van a atrofiar, y esto es lo que pasa, en los pacientes, es con esclerosis lateral, amiotrófica, la esclerosis lateral, amiotrófica, son enfermedades, motoneuronales, afectan la motoneurona, el hasta anterior, del bulbo, o la médula espinal, dependiendo, de la patología, y entonces, afectan, la motoneurona, tienen atrofia, pero tienen hiperreflexia, entonces, la hela, o esclerosis lateral, amiotrófica, tiene signos, de motoneurona, superior, como la hiperreflexia, y tiene signos, de motoneurona, inferior, como este tipo, de atrofia como tal, y se atrofian algunas extremidades como tal, y van a observar, algunos movimientos musculares, las sacudidas de los músculos, que son las fasciculaciones, y acá les enseño, que la diferencia, entre una fasciculación, y una fibrilación, es que para poder ver, la fibrilación, tenemos que hacer, electromiografía, mientras que las fasciculaciones, las vemos espontáneamente, o durante la palpación muscular, de esos pacientes, ¿sí? En el examen motor, vemos la postura bípeda, ¿sí? Evaluamos la postura, de ese paciente, acá el signo de Romberg, como tal, y recuerden, que el signo de Romberg, es una alteración, de la propriocepción, por alteración, del cordón posterior, desde luego, que si el paciente, está táxico, por una lesión, cerebelosa, pues el paciente, va a estar inestable, pero la descripción inicial, del signo de Romberg, hace, alusión, a la alteración, del cordón posterior, como tal, y esta es la escala, de graduación, de la fuerza muscular, y decimos, que el paciente, con una fuerza, 5 sobre 5, es la que, tiene fuerza normal, el paciente, 4 sobre 5, hace su movimiento, vence la gravedad, ofrece una resistencia, pero está débil, el paciente, en fuerza 3 sobre 5, es aquel paciente, que tiene un movimiento activo, vence la gravedad, pero no vence la resistencia, este paciente, hace resistencia, este paciente, ya de 3, no vence la resistencia, el paciente, en fuerza, grado 2 sobre 5, hace movimiento activo, pero ya le cuesta trabajo, vencer la gravedad, es el que le decimos, en la camilla, levante la pierna, y cae como tal, y en el paciente, fuerza 1 sobre 5, hay una contracción, pero no hay un movimiento activo, y el 0 ya no hace ningún tipo de patrón de fuerza, en el movimiento hacemos los músculos, y ustedes recuerdan que cuando con un martillo percutimos un tendón, lo que hacemos es estirar, estiramos ese músculo como tal, y lo que hacemos es estirar esas fibras intrafusales y extrafusales, del uso muscular, y hacemos un reflejo, que lo que va a, va hasta la médula espinal, si, y de manera refleja, producimos una contracción muscular, y eso lo hacemos en las extremidades, o lo hacemos como tal, en el reflejo maceterino, del trigémino como tal, y lo graduamos, de esta manera, entonces, el paciente normorreflexico, tiene 2 como tal, el paciente hiporreflexico, hace una contracción, pero no hace desplazamiento, entonces, está hiporreflexico, como sucede en el paciente, con lesión de neurona motor inferior, o del nervio periférico, y el arreflexico, no hace ni siquiera contracción, y el hiperreflexico, que ya lo vemos en la vía piramidal como tal, hace 3 cruces, y el 4 es con clonus, el clonus es una contracción sostenida, y el músculo se contrae, se queda contrayendo, durante algún tiempo, y aquí tenemos las integraciones, que son importantes saberlas, para saber a qué nivel, de la lesión medular, la tenemos, si el paciente tiene, una hiperreflexia, en mi cuerpo derecho, pues tengo una lesión, hemisférica, izquierda, pero si yo tengo, una hiperreflexia asimétrica, pues ya empiezo, a localizar, a nivel de la médula espinal, entonces, el pectoral, me da un reflejo, un nivel motor, C5T1, el maceterino, por ser del quinto par canal, está en la protuberancia, a nivel donde se integra el trigéneo, el bicipital es C5C6, el tricipital, es C7T8, que es este que está acá, el estilo radial, C5C6, distal a este lado, el patelar es L3L4, y el aquiliano es S1, S2, estos son los niveles motores, que están dados, por la integración de los reflejos, como tal, el corneano, pues ustedes ven, la vía trigémino, y el eferente facial, ya lo habíamos dicho, el nauseoso, glosofaringeo, y el eferente celvago, los cutáneos abdominales, son de los intercostales, de T1 a T7, que este es, hacia acá, hacemos con un estímulo superficial, y vemos como se tira el ombligo, hacia este lado, hacia este lado, de lo que hacemos, este es el reflejo de Hoffman, lo que estamos haciendo, es sacudimos la uña, de este lado, lo que hacemos en la práctica, es que estamos haciendo, un estiramiento muscular, y lo que obtenemos, de manera refleja, es una pinza, el paciente hace pinza, de manera, y es el análogo, del Babinski, en miembros inferiores, cuando es bilateral, no tiene un valor localizador, como tal, pero si tenemos un reflejo de Hoffman, por ejemplo, en el lado derecho, estamos hablando, de que este paciente, tiene una lesión de la vía piramidal, a ese nivel, y el Babinski, como tal, lo que hacemos, es un estímulo, ojo, un estímulo, no le pintamos la pierna, pintar a un paciente, sin su autorización, es una agresión al paciente, entonces, ojo con eso, no podemos pintar los pacientes, sin el consentimiento de los pacientes, no podemos utilizar, el lapicero para esto, tenemos que utilizar un pedazo de bajalenguas, o un pedazo de un aplicador, y se bota, porque, lo que estamos haciendo, nos estamos llevando, si lo hacemos con el martillo, con el lapicero, con las gafas, con lo que quieran hacerlo, estamos llevando un material contaminado, a nuestros bolsillos, a nuestras manos, a nuestra boca, y a nuestros ojos, entonces, yo lo hago con un aplicador, o con un pedazo, de un bajalenguas, si se hace de esta manera, de afuera hacia adentro, si, yo no lo hago, ni siquiera con mi martillo de reflejos, si, los que han sido mis alumnos, lo saben, si, yo les pego en las manos, cuando lo veo hacer, con el martillo, de buena manera, enseñándolos, o, con bullying, si quieren, pero, les enseño, que no utilicen, fomites, que uno se pueda cargar, en sus bolsillos, para esto, y lo que vemos, es una postura distónica, del primer dedo, que es el signo, de Babisky, como tal, ustedes saben, que hay, unos subsedaños, del Babisky, está el de Chal, en la región lateral, el Schiffer, el Schifa, cuando lo hacemos, en la región posterior, el Oppenheim, cuando lo hacemos, en la parte tibial anterior, está el de Gordon, que se hace compresión, y algunos otros, que son subsedaños, cuando no podemos hacerlo, en la planta, por algún tipo de motivo, un úlcera, o algún otro, hacemos, detramos la coordinación, del movimiento, hacemos la prueba, dedo, nariz, como la ven ustedes acá, o la hacemos, en la, en la, en la, en la, en la, en la, prueba dedo, nariz, oreja, para sensibilizarlo, o la prueba, talón, rodilla, que es como, llévese, al talón, lo baja por el talón, lo lleva, hacia arriba, y lo baja por el talón, lo pueden hacer acostados, o sentados, o, pueden hacer la, diadococinesia, que es el movimiento alternado, de las palmas, si, de esta manera, o sobre la palma, contralateral de la mano, si, la marcha, hay diferentes patrones, de marcha, tenía unos, unos, hay múltiples videos, mírenlos, en la, en la red, esto que ustedes, están viendo acá, lo que, es, es espectacular, ir a un laboratorio, de marcha, laboratorio de marcha, es de lo más espectacular, de, que hay para ver, son, eh, pisos, que tienen una cantidad, de sensores, y un poco de cámaras, y sensores, que van, de lado a lado, y miran el movimiento, del paciente como tal, y cuando, y los laboratorios, de rehabilitación de marcha, que son laboratorios, de robótica, son espectacular, más todavía, hacemos la marcha, en tándem, para mirar, sobre todo, la, lo que tiene que ver, con el equilibrio, como tal, y está la marcha, eh, hemipléjica, o del cegador, como tal, la marcha del paciente, de Parkinson, el paciente con Parkinson, se va hacia adelante, y tiene dificultad, para iniciar la marcha, pero una vez la inicia, tiene dificultades, para parar, una vez en mi vida, yo lo cuento, como una anécdota, para que a mis alumnos, para que no se les olvide, me llevaron a la consulta, un paciente particular, porque, eh, el motivo de consulta, es que empezaba a caminar, y no era capaz de parar, y se daba contra las paredes, esta, es la marcha festinante, del paciente con Parkinson, que no es capaz de iniciarle, y cuando la inicia, no es capaz de pararle, y esto era lo que le pasaba, a este paciente, y hay marchas atáxicas, con aumento del polígono, de sustentación, por lesiones cerebelosas, inestables, las marchas, eh, con alteración de la postura, como, eh, se ve en algunas enfermedades espinales, las marchas paréticas, las, los pacientes que no son capaces, de bajar escaleras, por compromisos de los pares craneales, y las van a ver como ustedes, de diferentes maneras, bien, el examen de sensibilidad, la voy terminando, entonces, evaluamos la sensibilidad superficial, para tacto, eh, temperatura, o, para sensibilidad, para dolor superficial, o dolor profundo, sentido de, de vibración, sentido de peso, o sentido de, de presión, son diferentes, porque, unas van por los espinotalámicos, y otras van por el cordón posterior, como tal, ¿sí? Y evaluamos la sensibilidad cortical, que es la discriminación de dos puntos, ¿sí? La estereognosia, que es la, la definición, de la forma, el lóbulo parietal, ¿sí? O, o la, o la, o la, o la, o le, le hacemos, sin pintar al paciente, hacemos números, y la, la grafoestesia, como tal, esta es la, los dermatomas corticales, recuerden que la tetilla la tenemos más o menos a nivel de T4, la, el ombligo está más o menos a nivel de T10, como para que tenemos un, se hagan un, unos puntos de referencia localizadores, cuando estamos mirando los niveles espinales, eh, como tales. Bien, este es parte, eh, del equipo del que hago, eh, parte en el hospital internacional, en el instituto neurológico, y del cual me enorgullezco de ser parte, y entonces, creo que eso era lo que tenía para contarles, agradezco la atención que han tenido. Gracias. Gracias.